Lo de la basificación, si no se ha llevado a cabo, eso que se resuelva de inmediato. Pero en general, cuando hablamos de basificación, aplica para todos. Ya se acabó de que se va a basificar primero al cercano, al líder sindical o al que entrega un moche. No, se va a basificar primero al que lleva 20 años trabajando por contrato, al que tenga más antigüedad. Al que acaba de entrar, pero tiene influencias. Esto aplica para la educación, para la salud, para todo, porque se cometen muchas injusticias. Llegan nuevos y como están bien con los líderes, se les basifica y se van quedando para trabajar por contrato eventuales otros trabajadores. ¿En este tercer año quedan las notificaciones para todos los trabajadores de antigüedad, presidente de basificación pública? Todos los que podamos. Ayer informamos que sólo en lo que tiene que ver con el magisterio se han basificado a 500 mil. Y tengo el compromiso, y vamos a cumplirlo, de basificar a 80 mil trabajadores de la salud. Y vamos a ir basificando lo más que podamos, regularizando. Ya tenemos un plan que va a empezar en el mes de mayo con ese propósito.